Te invitamos a escuchar Contrapunto. Muy buenas tardes, estamos junto a Carlos Ruiz en una nueva edición de Contrapunto. Se los presento, Carlos Ruiz es sociólogo, académico de la Universidad de Chile. Es uno de los directores de la Fundación Novo 21. Mucho gusto, Carlos. Muchas gracias además por tu tiempo acá en la Radio Tierra. Estamos en Radio Tierra en el www.radiotierra.cl También nos retransmiten en algunas radios comunitarias a lo largo de Chile. Vamos a hablar con Carlos de política y de un algo así que está como medio fuera de tono, de ideología. Carlos, ¿tú crees que en el ejercicio del poder político, del Ejecutivo en particular, la derecha, ha asentuado la vulneración de derechos humanos o de derechos ciudadanos? ¿Cuál es tu evaluación? Entendiendo derechos humanos en ese sentido, digamos. No la restricción habitual solamente de los excesos, ¿no? Derechos humanos en sentido social, culturales, comunicacionales. Este gobierno, dices tú. Este gobierno, esta derecha de vuelta al poder. No. Yo tengo la impresión de que la concepción que hay de Estado, y por lo tanto la reducción que ha hecho de derechos a esa concepción de Estado, prácticamente ha estado inalterable casi ya por cuatro décadas. O sea, esta noción de Estado subsidiario, que es como se le llama desde el tiempo de Jaime Guzmán, digamos de alguna manera, que por lo tanto construye un Estado que no es garante de derechos para la ciudadanía, te termina fabricando del otro lado a una ciudadanía que no tiene derecho ante su Estado. Y eso ha funcionado todo este tiempo. Entonces, por lo tanto, el Estado después tiene políticas para ciertos sectores de ciudadanía en función de problemas puntuales. Focalización del gasto, pobreza, pipa, determinados sectores, mujeres en tal condición de riesgo, jóvenes que droga, etcétera, lo que sea. Pero no hay una política en la cual exista una noción de ciudadanía con plenos derechos ante el Estado. ¿Tú crees que en ese sentido, en el... Ahí han dicho que no ha habido cambios, digamos. Ya. Siguiendo la idea, ha habido más bien una suerte de continuidad, una línea de continuidad respecto de lo que fue la concertación, por ejemplo. Y de antes. Entonces, en ese sentido es esencial, digamos. O sea, lo fundamental, claro. Lo fundamental ha sido manejado de ese modo. Entonces, después, lo que se articulan como políticas de Estado son políticas compensatorias. Hacia determinadas cuestiones, etcétera, que es donde te generan desde bonos o atenciones particulares. Entonces, eso te define teorías y metodologías que te distinguen sectores en condiciones de riesgo, vulnerabilidades. Y ahí tú puedes empezar a ver cuántas vulnerabilidades defines y cómo las tratas, digamos. Pero no hay una cobertura general. O sea, no es un Estado garante de derechos. Ese es el gran giro que operó con la dictadura. Es un giro refundacional del tipo de capitalismo chileno que eso es lo fundamental. Las modernizaciones de Pinochet, ¿no? Claro, no se ha alterado. ¿En qué se diferencia este gobierno de la derecha? ¿Cuál es, en tu percepción, el sello distintivo de este gobierno? Yo creo que todavía no está resuelto. Está en juego. Pero creo que lo que están buscando los sectores más lúcidos de la derecha, los que están menos en la rapiña, digamos, que es muy común también a nuestras derechas, la de las montoneras, digamos. El sector más lúcido está buscando poder asentar una proyección de más largo aliento. Sobre todo, por ejemplo, en figuras como Alaman, etc., que están buscando una integración de derecha mucho más amplia, con las fuerzas armadas, reconstruir todo ese tipo de cuestiones, pero además volver a posicionar a Chile afuera. O sea, Moreno, por ejemplo, el canciller, imagínate, era difícil para esta derecha sacarse el cartel de que Pinochet no volvía con ellos de nuevo en el poder civil, digamos, en este sentido, y era el retorno un poco del viejo autoritarismo. No, no es el retorno. Entonces, haber trabajado todo eso en las esferas internacionales, se busca una proyección de más largo aliento en ese sentido, y mostrar que el éxito que había tenido la concertación en el posicionamiento de Chile en las esferas internacionales no era privativo solamente de esa concertación, sino que, entre comillas, diría, nosotros también lo podemos hacer. En eso están jugando, digamos. Yo no quiero decir que sea algo resuelto, pero creo que ese sería el proyecto más orgánico que en este rato estaría disputándose dentro de ellos. Ahora, como está amenazado en el juego dinámico de la política por las salidas de Larraín, y, en fin, que la derecha tiene su propia montonera, digamos, ¿no? Pero que se lo facilita mucho el descalabro de la concertación. Esta no es una derecha que gana, sino es una concertación que pierde, más bien. Ahora, en términos más de proyecto político estratégico, ¿a qué está jugando la derecha? ¿Cuál sería, en el antiguo lenguaje, la tarea histórica de la derecha en este momento? ¿Qué le falta por hacer? Construir un nuevo proyecto de unidad nacional. A ver. Dominante, me refiero. Que sea efectivamente dominante. O sea, que efectivamente se puede instalar. Que demuestre que puede solucionar la crisis social, por ejemplo, actual, buscando nuevos equilibrios sociales hacia adelante, que puedan ampararse más o menos, depende de la capacidad de presión de los sectores dentro del Estado, y que, por lo tanto, le demuestre también al empresariado que ellos sí pueden proyectarse esta cuestión. Y, por lo tanto, puede terminar con aquello de que la empresaria todavía sigue echando de menos a Lagos o a Bachelet. Bueno, ahora, digamos, en esta suerte de línea de continuidad que tú describes, desde la instalación de las modernizaciones de Pinochet y su proyecto estratégico, que se instaló a sangre y fuego, todo lo que sabemos, hasta hoy hemos sufrido, padecido e instalado un modelo de neoliberalismo muy salvaje, digamos, muy extremo. ¿Viene de vuelta eso con estos paliativos, con este Estado subsidiario más proactivo? Porque, evidentemente, hay una mayor proactividad del Estado, por lo menos en el relato y en la implementación de políticas públicas, todo lo que tú quieras, subsidiaria, en fin. Pero, ¿hay una proactividad del Estado mayor que la que la teoría pura y dura establece en el neoliberalismo? En mi opinión, yo creo que el esquema de la subsidiariedad se terminó bailando en una variante que fue horrible, que es la que explotó, que es que terminó estableciendo que, con dineros estatales, fórmulas privadas proveían esos servicios que no garantizaba el Estado. Como no es un Estado garante, entonces estaban los colegios particulares subvencionados, que funcionan con plata estatal, pero con bonos, digamos. Después el AUGE hace lo mismo con respecto a las clínicas. Entonces, el Estado no construye los hospitales ni las clínicas, sino que con esa plata se va a traer, y por lo tanto, se genera un nivel de acumulación enorme en ciertos nichos que son regulados, que son reducidos, que producen una enorme acumulación capitalista, pero con plata estatal. Entonces, cuando se da la discusión del lucro, fíjate que aquí, yo no diría que la población chilena está en contra del lucro básico capitalista, no están en contra de la propiedad privada, no. Pero, por lo menos ya en su versión más excesiva, están discutiendo que no se puede lucrar con plata estatal nomás. Fíjate que es algo tan básico. Entonces, eso es un cuento que en la medida que está explotado, que ha explotado sobre todo en sectores medios, que ha sido la rebelión sobre todo por el problema educacional, puede trasladarse también a dimensiones como salud u otras, donde básicamente el CAE es un poco el auge en la escala de salud, digamos. Puede volver a plantear los mismos problemas, pero... Claro, pero ahí van a tener que revisar hasta dónde ajustan eso. Fíjate que ya sacaron el CAE de los bancos, y Beller lo trajo de nuevo a instituciones estatales en términos de control. Entonces, ahí es posible que estén echando para atrás algunos excesos, pero de los peores ya, de los que eran abiertamente impresentables. Lo cual no quiere decir que reconstruyan o no una imagen de Estado garante. Yo tengo la impresión de que ellos van a vender hasta última hora eso, de que esas platas, en vez de ir a parar a colegios subvencionados, van a ser invertidos en educación pública. ¿Por qué estalla esta burbuja, digamos? Así como tal como en Estados Unidos estalla la burbuja por el problema este de la vivienda, de la sobreventa, digamos, de crédito sin respaldo. Aquí estalla una burbuja, que es también el endeudamiento de un amplio sector de la población, que se compra bien intencionadamente el cuento de una educación superior para todos. Estalla por ahí, estalla por la educación subvencionada a nivel de enseñanza media. ¿La derecha administra mejor el modelo que la concertación? ¿Por qué le estalla a la derecha esto? Yo creo que esto lo hubiera estallado cualquiera. ¿Ya? A ver. O sea, hay un proceso social que es subyacente, que de hecho ya viene, o sea, no hay 2011 sin 2006, no hay 2006 sin 2001. En ese sentido, yo creo que ya las protestas y los movimientos del 90. 2006 es la revolución de los pingüinos, y 2001 fue el mochilazo. El mochilazo. Claro. O sea, ahí viene reventando hace rato un malestar. ¿Cuál es la diferencia? Que en el 2011 entran las privadas. Entonces, movilizaciones que hasta este momento tenían 20.000, 40.000 estudiantes en la calle, se convierten en movilizaciones de 250.000. Pero ahí entró otro sector. O sea, sociológicamente, diríamos, cambió el carácter social del conflicto. Aquí entró otra gente. Entonces, había un ensanchamiento enorme de expectativas en la sociedad chilena, en este capitalismo bollante que ha sido Chile, el neoliberalismo exitoso y todo lo que quiere, que se exprese en gran medida en expectativas de ascenso a través de esa educación. Y eso es lo que se está comprando. Entonces, en la medida en que yo no obtengo ese producto, porque no busco solamente un cartón, sino que ese cartón es un medio para, digamos. En la medida en que no es un medio para, claro, exacto, ese ascenso, yo me frustro. Yo me frustro. Hay mecanismos de cierre social. Me frustro, me indigno, me expreso, ¿no? Claro. Ahora, esto dice lo siguiente también, que esto todavía no es un conflicto, por ejemplo, que esté instalado en contra del régimen laboral que existe en Chile. Ese no ha reventado. Y todavía no sé si va a reventar o no. Y si revienta, sería otra cueca. Pero este es el que reventó. O sea, es todo este enorme ensanchamiento de los sectores medios que se vivían en el último tiempo, lo que llaman clases medias de primera generación, en el fondo. Esta idea que se repite Beye todos los días, el ministro, de que siete de cada diez estudiantes chilenos son de primera generación. Bueno, todo es un enorme segmento que no pertenece a las viejas clases medias y que se incorpora recién a esta cuestión. Y es el que más frustrado se siente. Sin duda. Ahora, ¿cómo has visto tú el rol de la política aquí? De la política en términos del ejercicio, del manejo político de este conflicto por parte de un gobierno de la derecha. ¿Cómo se ha manejado esto? Porque comparativamente a lo que fue, por ejemplo, la Revolución Pingüina o propio El Mochilazo, hubo otras expresiones que alcanzaron una cierta masividad no tan alta como la del 2011, pero que fueron, de alguna manera, limitadas o frenadas, también por un manejo político más apropiado, crees tú, ¿o no? No. ¿No? No, no. Yo creo que el déficit de representación que instala la política chilena hace mucho tiempo, una política muy encerrada, muy enclaustrada, por igual, lo que Lechner llamaba la política ensimismada, o sea, da vueltas hacia adentro, esta política autista, que habla solamente de sus propios negocios, de su propio póker, y la gente de afuera la mira como una cuestión cada vez más, con más desidentificación, digamos, va llegando a extremos tales que ese déficit de representación se termina expresando, la gente lo termina vaciando en el apoyo a un movimiento social que por primera vez, entonces, en ese sentido, alcanza connotaciones políticas. Ya, o sea, se junta la crisis de la representación política con él. Mucho, mucho, mucho. Y por eso ahí, y como fundación, lo que hemos planteado es que esta lucha por restitución de derechos, en el fondo, entonces, es una lucha que apunta al centro de la posibilidad de cambiar el ciclo histórico, de darlo vuelta, porque, en el fondo, es una pelea por cambiar el tipo de Estado. Un Estado que se haga garante, un Estado que se haga cargo de ese tipo de derechos, es un Estado, en el fondo, que le rompe la concepción que habían traído desde antes, de todo este tiempo hacia atrás, ¿me entiendes? Y eso implica, entonces, que otros sectores sociales empiezan a presionar y articularse políticamente para representarse dentro de ese Estado. Eso te cambia las condiciones actuales de la... Yo no digo que es la panacea ni es el paraíso, pero sería ya abrir, empezar a instalar de fondo un cambio de folio sustantivo, digamos, en lo que hemos vivido los últimos 20 años. En ese sentido que no ha habido, hasta ahora, no había existido esa capacidad de los movimientos sociales de presionar por esta vuelta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde reacciona la política de una manera sorda, sorda, sorda. Mira lo que pasó hace poco. El informe de la Comisión de Lucro, después lo niega la Cámara Baja. O sea, todavía se están dando el lujo de darle la espalda a esta cuestión. Yo te aseguro que viene un agosto revuelto por esa cuestión que acaba de ocurrir. Los chicos están de vacaciones ahora. Pero vienen movilizaciones. Viene el 4, viene el 8 y vienen varias más. ¿Me entiendes? Por eso mismo. Eso presiona cada vez más. O sea, fíjate que lo que quiero decir es que la política aquí aparece como muy torpe. Porque entonces, en el fondo, con esos errores, genera mayor polaridad. Una polaridad que, de otro modo, quizás no hubiera existido. Ahora, para redondear este punto, ¿tú no crees que bajo los gobiernos de la concertación existía una suerte de freno de mano puesto? Que operaba, digamos, sobre esto de tener más cautela para expresar una manifestación o manifestar un desagrado o una oposición o una resistencia a las medidas que le estaban tocando el bolsillo igualmente ayer o hace dos años que hoy. Es decir, tiene un freno de mano puesto ahí, un freno de mano simbólico, estoy diciendo. Un freno de mano de, bueno, pero esta gente que está gobernando supuestamente es progresista, es izquierda, quiere un cambio. Había de todo. Yo creo que la concertación era un tema de qué sectores dentro de ella se imponían. En los distintos gobiernos. Bachelet dijo que iba a ser un gobierno ciudadano y termina siendo un gobierno con expansiva, que es lo más anticuadano que hay. Porque expansiva es la versión Harold Bayer y la tecnocracia del CEP, es como haber hecho, ahora lo hacen con otro sector, digamos. Y no con lo que eran sus bases más representativas, digamos. Entonces, quienes se acaban de encarar en esos gobiernos son los sectores menos abiertos a este tipo de demandas, es a lo que me refiero. Y al contrario, más ensordecidos a este tipo de demandas. Sí, sí, sí. Yo no estoy hablando solo de los datos duros, sino de que me parece que están bien explicados y todo. Estoy hablando más de un factor subjetivo, un factor cómo opera en la subjetividad política de la ciudadanía chilena el que gobierne una coalición que se dice, digamos, de centro-izquierda y cómo opera en esa subjetividad una coalición que se identifica con la derecha. Yo tengo la impresión de que el eje izquierda-derecha es cada vez menos claro para la gente. En la subjetividad lanzada a nivel de masa, me refiero, de ciudadanía, y no de sectores más politizados, que son cada vez más minoritarios los sectores politizados. O sea, una de las cosas que ya venía espantando hace mucho rato a las analistas es lo que llamaba voto cruzado. Entonces, votabas por el candidato presidente de una coalición y por el candidato diputado de la coalición contraria. Y el voto cruzado en Chile viene creciendo, pero... ¿Quién me cae mejor? Por supuesto. Por supuesto. No te anclas en proyectos. No construyes tu identidad y tu noción de participación detrás del proyecto, ninguno, sino de personas, etcétera. Lo cual, después, poner todos los adjetivos que quiera de lo contradictorio que es. Pero bueno, eso venía a suceder. Pero ahí, así funciona. Hablamos un poquito de la izquierda, entonces. ¿Por qué no surgió una alternativa de la izquierda? Con todo este panorama que objetivamente parece ser... Chile parece ser uno de los países, junto con Inglaterra, digamos, guardando todas las proporciones, que aplicó más ferozmente las políticas neoliberales, a rajetabla, con un proyecto modernizador exitoso, que caló hondo en la subjetividad, que logró, además, despolicizar a amplias masas de la población. ¿Por qué no surge una respuesta? Yo creo que las expresiones políticas nos surgen como entelequias que pueden estar divorciadas de lo que son los procesos sociales y efectivos que están construyendo en una sociedad. Entonces, nos podemos juntar cuatro o cinco comillas iluminados para armar un partido y se frustran las cuestiones y quedamos en la pelea de una burocracia contra otra. Y de eso ha habido varias frustraciones en términos de construir agrupamientos de izquierda, digamos. Yo no lo estoy celebrando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que la transición, de algún modo, apostó a proyectar la desarticulación social que había logrado el pinochetismo antes. Entonces, en ese sentido, no apostó nunca a estimular la construcción de actores sociales para buscar formas de pacto social, sino que, al contrario, la gobernabilidad democrática, entre comillas, apostó a mantener esa desarticulación social. Eso no te permite construcciones políticas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya viene emergiendo, y viene de una manera sostenida, no es de un año para otro, este proceso de articulación de actores sociales. Eso recién empieza a instalar entonces la posibilidad de expresiones políticas que maduren al alero y a la vinculación de esos procesos. O sea, yo creo que nosotros vamos encaminando por una refundación de lo político, un cambio de ciclo histórico, va a venir con también nuevos rostros de expresión de ese proceso. Yo creo que la década que se está abriendo es algo poco parecida a la década del 20 del siglo pasado, los locos años 20, o sea, donde se van a reconfigurar las figuras de lo político, los términos de lo político, los sectores sociales que se expresan en la política, y posiblemente muchos de estos chicos sean los que surgieron en el 2011 y en estos años, van a ser los rostros de la política por mucho tiempo más, como la generación del 20. Eso sin duda. Ahora, tú hablas de la generación del 20. O sea, lo que quiero que aparece una condición ahora social de refundación de la política que antes no estaba tan clara. Y además aquí funciona un detalle que también algunos, Lea Echner, otros lo insistían mucho, que en los años 90 están todos con el miedo latente, el miedo de la regresión autoritaria está latente. Ese miedo desapareció. Pero eso desapareció como en los 2000 ya, ¿no? Exacto. Más o menos. Después viene la detención de Pinochet. Y ahí se empieza a abrir el proceso. Sí, pero primero tienen un cheque en blanco para mantener todas las restricciones y las mezquindades que tuvieron. Se acomodaron muy bien con el cheque en blanco esto. Eso lo dijo mucha gente. El sistema de partidos políticos en Chile es un sistema que se ha mantenido con una cierta presencia y relevancia social importante. Durante el siglo XX, tú hablabas de los años 20. Cuando surgen nuevos partidos, surgen a partir de crisis, de crisis políticas, de crisis sociales. No sé, el Partido Comunista surge en el año 1912, a partir de todo lo que fue la expansión del salitre, de todo el trabajo que se hizo con la minería. El Partido Socialista surge también como una expresión de grandes convulsiones sociales. Estoy hablando de los partidos tradicionales de la izquierda. Partido Socialista, Partido Comunista. Pero otros también. Y otros también. ¿Tú crees que estamos en un momento análogo, por supuesto? Entrando recién. ¿Entrando en ese ciclo? Sí, sí. ¿En un ciclo de fuerte convulsión social? Lo que se inscribe son sectores sociales que se empiezan a constituir porque hasta ese momento no están contemplados en la política, no están contemplados en el Estado. Por lo tanto, estos son giros que empiezan a producir la historia, cambios de folio, como decía antes, en el cual cambia la forma de Estado. Cambian los sectores que se representan en la política. Ahora, termina con la mezquindad anterior, digamos. Piensa que también de ahí se habla del Partido Conservador, sale la falange. Por todos lados se empiezan a abrir sectores que antes no tenían espacio dentro. Aquí viene, está rugiendo algo parecido. ¿Cuáles van a ser las formas de representación política que tengan esos sectores en definitiva? Todavía no es jugar, hay que ser pitonizo, digamos. Pero está por verse. Pero esa es la pelea que viene ahora. Entonces, yo por eso creo que es tan significativo estos años que vienen. Porque nos juzgamos la posibilidad de abrir un nuevo ciclo histórico, pero también, yo, y en esto hemos alertado mucho desde la fundación, en todas las cosas que hemos hecho, no es menor el riesgo todavía retardatario de que haya una refundación espuria de lo político y volvamos atrás. Que se manipula los movimientos sociales para refundar lo mismo, entre comillas, refundar, es como un parto en una funeraria esta cuestión. Eso es como el intento de tener lo que es izquierda amplia. Todavía no se han juzgado en términos sustantivos las cosas, las ideas. Lo que se está juzgando mucho más es lo que nosotros llamamos el póker por el póker. O sea, espacios que tú te pegas para allá y otras burocracias políticas que se acomodan por acá. Pero eso no es izquierda para qué. O sea, lo que se llama izquierda en este rato entró la descomposición de la concertación ha contaminado enormemente a todo el mundo de lo que hasta hace tiempo llamábamos izquierda parlamentaria. Y no lo digo sin ningún esencialismo. Lo digo en el sentido de que terminan jugando las mismas lógicas que jugaba la concertación, que eran cupos por aquí, cupos por allá, vacíos de sentido, en el fondo corriendo, a ver cómo se desgrana el choclo a partir de que esta cuestión se abrió. Y es como además, fíjate, una concertación que está en las condiciones en que está... Es como comprar el boleto en el Titanic sabiendo que se va a hundir. Y lo que fue la izquierda extra parlamentaria, llámese Partido Comunista y Arláteres, digamos, Y todos, sí. Que alcanzó... Es alcanzada en esa onda de descomposición. Pero alcanzaba, digamos, niveles de votación bajo. 6% creo que fue lo que más tuvo, ¿no? Bueno, este sería el momento en que si fuese capaz de adaptarse a este tipo de demandas que han aparecido, que son nuevas en función de todos estos cambios sociales, en vez de ir a pegarse al lado más conservador. ¿Me entienden? Y no es que... Yo creo que va a haber que hablar con sectoral, que es construir una intención muy amplia, si no estoy tratando de construir una política de un esencialismo. Pero el minuto de abrirse a escuchar qué está pasando en la sociedad y no de ir a encerrarse en la política que todo el mundo le está tirando flechas, digamos. Oye, ¿hay una vuelta, digamos, a los debates ideológicos, en tu opinión? Te lo pregunto por lo siguiente, porque... Yo creo que viene un tiempo de nuevas ideas. Sí, porque he estado viendo a viejos tercios, digamos, de la política y la ideología, como el señor Otone, por ejemplo, que fue parte del equipo del segundo piso de Ricardo Lago, que decía que se está reeditando la disyuntiva Reforma-Revolución. Y que eso se estaría hoy día expresando. Bueno, más allá de lo discutible de la tesis, porque creo que no se mira el problema de su propio sector, que podría ser quizá un punto interesante, que mirara a qué le está paseando a la socialdemocracia. Y dicho hoy, puesto así, porque hay manipulación en eso. O sea, eso es descalificar. A ver. En este rato, es descalificar. O sea, está planteando entonces que los que no están en esas alternativas están jugando al todo o nada, digamos. Y este no es un rato para jugar al todo o nada. Imposible. Imposible. Más matices. Por supuesto. Y hay que construir una gran alianza social y política para abrir este cambio. Este cambio. Ahora, de ahí se viene una década entera de redibujar cuáles van a ser los términos del cambio. Habrá espacio para que todos se puedan manifestar y puedan pujar por lo que crean que tienen que hacer. Pero tú ves que hay... Pero en este rato, lo que hay que asegurar es que la cuestión no da una vuelta hacia atrás. Pero tú ves que hay visos de... Entonces, darte vuelta a esto que te digo yo que si o la cuestión da una vuelta hacia atrás o abre un nuevo ciclo ponerlo en términos de reforma o revolución es una manipulación por supuesto. Pero estos no son los años 60. No, por eso digo. O sea, además allá del contenido, digamos, que es absolutamente discutible de Otone, ¿hay indicios, ves tú, de un debate más de fondo de ideas? Hay que pelear por abril. En este rato, claro, como lo que te digo, si la política se reconstruye en esos términos espurios, falsos, que en el fondo vuelve a vestir con una piel de oveja renovada al mismo lobo anterior, en ese sentido, entonces, se clausuró la posibilidad de un debate. Al contrario, hay que aprovechar que esta cuestión sea abierta para empezar a instalar ideas dentro de esta discusión. y que el movimiento... ¿En intención de la fundación? Bueno, en eso estamos... O sea, por eso decía, la pelea de derechos en este rato, fíjate, es una pelea por empezar a clausurar espacios de mercantilización de nuestras vidas en que esta ofensiva ha sido feroz. O sea, la educación está mercantilizada a un nivel extremo. La salud está mercantilizada a un nivel extremo. O sea, el individuo tiene que reproducir su vida prácticamente de una forma aislada, sin apoyo de nadie. Es lo que los franceses llaman el individuo en su páramo, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no tienes ningún Estado que no te ayude en nada. En nada. A menos que caigas en una condición X de vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, recuperar, en este sentido, espacios que acapararon el mercado sobre nuestras propias vidas es empezar a recuperar soberanía sobre nuestras vidas en este caso. Y ese proceso, existe una continuidad más pasmosa, que incluso las platas públicas se destinan a formas de subsidio de acumulación, ni siquiera para entregar servicios directos, ¿me entiendes? Entonces, por lo menos empezar con algo así tan sencillo como platas públicas para servicios públicos, platas públicas para educación pública, platas públicas para salud pública, y que el resto está bien, que el capitalismo haga lo que quiera y siga... ¿Quieres tener escuelas privadas? Bueno, perfecto. ¿Quieres tener clínicas privadas? Perfecto. Pero al revés te competís con esto. Pero no, el Estado te tiene que subsidiar para que tú seas capitalista y al colmo. Sí. ¿Me entiendes? Eso es lo que ocurre. Entonces, ese eje puede generar una pelea en la cual con ideas se va cercando una concepción restrictiva de la política que hubo y una concepción restrictiva que hubo de Estado. Ahí nosotros pensamos que es un eje táctico fundamental para empezar a abrir este cambio de folio. Nos quedará poco tiempo pero vamos a tratar de hacer preguntas más directas. ¿Qué crees tú que... ¿Cómo crees tú que ha sido la relación de la izquierda con los medios de comunicación con la libertad de expresión? O sea... De la izquierda tradicional. Estoy hablando de lo que hemos entendido por la izquierda en el siglo XX. En chilensi. El MIR, el Partido Comunista, del Partido Socialista... Ya, 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 ya. No estamos hablando de esta etapa. Estás hablando en general. ¿Cómo ha sido esa relación? Te lo pregunto porque creo que había una relación difícil con la libertad de expresión para la izquierda en general. Ah, tú dices si se comporta de un modo poco democrático a la hora de... O sea, yo creo que en el momento que se lleguen a pensar no solo izquierda sino organizaciones de todo tipo, revolucionarias, todo lo que quiera, hay un juicio histórico a ese proceso. Y nosotros tenemos incluso una impresión, o sea, hay una izquierda del siglo XX que ya se acabó. O sea, pensar una izquierda para un ciclo nuevo implica repensar esa izquierda en ese y otro montón de planos. No lo estoy diciendo con populismo ni mucho menos, pero aquí tiene que haber un juicio histórico. O sea, esto no pueden ser generaciones nuevas para fracasos viejos. Y lo digo en términos de una cultura de izquierda. ¿No ha habido un juicio histórico? A los socialismos real, a la caída del muro. Pero por ejemplo esos puntos que estás hablando tú no, todavía faltan. Fíjate. O sea, ¿cuál es el tema ahora? Reconstruir la izquierda cristiana, el MAPO, el MIR y el PS de Altamirano y el PS y el PS de Deitelbone y Corbalán. ¿Ese sería el tema de Anmar ahora? Imposible. Ante una sociedad chilena que ha cambiado, pero no solo ha cambiado en términos sociales sino culturalmente. O sea, me imagino que por lo menos una de las cosas básicas en la línea que estás preguntando tú tienes una izquierda increíblemente más transparente que las que tuvimos anteriormente. Con mecanismos decisionales mucho más democráticos. Las figuras de los comités centrales haciendo las cosas que hacían antes es imposible reeditarla. El próximo año se cumplen 40 años del golpe de Estado. ¿Qué reflexión tienes tú sobre la memoria y su ejercicio? Es básico y sobre todo con esta generación nueva avanzar en recuperar espacios que están perdidos porque vamos a ponerlo al revés. La desmemoria se produce y se produjo aquí. No es un efecto espontáneo. No es que la gente olvida. Incluso eso está mal dicho. Siempre nos gusta esa palabra olvido porque en el fondo te producen la ignorancia es una producción del poder en ese sentido y ahí hay parte de silencio cómplice de 20 años de la concentración también. Eso yo creo que nutrirse de esa recuperación es fundamental para poder producir el salto que estamos esperando. O sea, no se puede hacer con ignorancia con una caja vacía al respecto y menos esta generación. Ahora, hoy día fueron entregados los restos de tres dirigentes comunistas de una de las direcciones del Partido Buenista que cayó en el año 76. Una de las tantas barrieron como el MIR y como el Partido Socialista también. Y yo escuchaba, estaba ahí Francisco Figueroa que fue vicepresidente de la FECHE y forma parte de la fundación también 921 y escuchaba la interpelación hecha con dolor por los familiares a la nueva generación y pensaba, bueno, ¿cómo le está pesando esta mochila a estos cabros? Digamos, es decir, estamos delante de los muertos, delante de las víctimas, delante del horror más espantoso expresado en esas tres personas y bueno, y ahora les toca a ustedes, digamos, es decir, esto no se puede olvidar, esto hay que reconstruirlo cada vez, la lucha de ustedes, es decir, yo sentía como empezaba a crecer una mochila enorme, ¿cómo ves tú esa reflexión hoy en esta generación? Imagínate, yo tomo una especie de generación bisagra. Claro. Es muy heterogénea y en ese sentido te diría que el propio Francisco Figueroa no es lo más expresivo de su generación porque él es un joven politizado, instruido y entiende y es próximo y es muy sensible, si no nada más no hubiese estado ahí empezando por... Pero, claro, tienes que lidiar, a campo traviesa me refiero, metido ya en la generación masiva, esa que marcha y llena las calles con un montón de vacío pero gigantesco y más que vacío, con un relato, o sea, no está vacío el asunto sino que tiene un relato torcido más bien, tiene un relato torcido por lo tanto ese relato hay que desarmarlo, hay que reconstruir mucho para producir memoria, por eso digo no es que no haya memoria, no, es que hay desmemoria, no es por omisión, hay una acción concreta que fabrica otro relato sobre las cosas y te lo fabrica la tele, no decir que solamente los manuales del Ministerio de Educación digamos, no, no, la tele, toda la cuestión que ha ido construyendo otras imágenes, piensa que ahora el relato que va a tener del no, con la película que la van a llevar gratis a las universidades, no sé si viste, te lo produce, a la derecha, ¿quién te cuenta la novela sobre la persona que era torturada y el torturador? El Centro de Estudios Públicos. Bueno, no solo, también hace. Correcto, no, pero la que alcanza más difusión, me refiero, o sea, la que se instalan como la versión socialmente más expandida de un relato de una época y de lo que ocurrió, a eso me refiero. Entonces, ese es un desafío para los medios, para nosotros, para las contraculturas en el fondo, es un desafío enorme, porque si no, estamos dejando que el relato lo entreguen ellos. Y nosotros nos reducimos a tener convocatorios para los convencidos, nomás, donde nos sentimos bien y donde somos duros y hacemos nuestras peñas y aquí nos encerramos, puro que la payona y la payona y listo. Y el resto queda acá en Portravieza liberado a la producción de esto, de esta derecha, que en ese sentido es inteligente. Muchas gracias, Carlos. Carlos Ruiz nos acompañó esta tarde en Radio Tierra, Carlos Ruiz, sociólogo, académico de la Universidad de Chile, integrante también de la Fundación Nuevo XXI. Gracias. Hasta aquí la edición de esta semana de Contrapunto. Gracias. Gracias.